Hola amigos de Galaxy View, estás con Cindy González. Ahora te voy a enseñar unos ejercicios para trabajar el abdomen y la espalda. Empieza así boca abajo, así como estoy yo. Ya después levanta tu cuerpo, activando las abdominales, estirando las piernas, trabajando el abdomen y la espalda. No tengas las pompas muy arriba ni muy abajo. Manténlas así, haciendo la plancha. Ya hace este ejercicio cada 30 segundos, descansa por 10 segundos, hazlo 3 veces y hazlo por 3 veces por semana, mínimo. Gracias amigos por su atención y espero que les sirva estos consejos de ejercicios. Nos vemos en la próxima y no se les olvide ver galapiview.com. Bye.